Hace mucho tiempo que Martin, Peter, Nicolaj y Tommy, cuatro amigos que trabajan juntos en un instituto, no se sienten vivos. Atraviesan la crisis de los 40. Sus vidas son aburridas en lo personal y lo profesional. La cuestión es saber qué es lo más sensato. Hay un filósofo noruego que afirma que nacemos con un déficit de alcohol del 0,05. A mí me vendría bien un poco más de confianza en mí mismo y más energía. A todos, a todos nos vendría bien. Una excusa perfecta para embarcarse en un experimento sociológico. Vamos a escribir un ensayo psicológico brillante y que esto no sea una completa estupidez. Con el objetivo de recopilar evidencias de los efectos verbales motores y de psicorretórica, así como estudiar el aumento del rendimiento social y profesional. Solo beberemos en horas de trabajo. Como hizo Hemingway, el alcohol en horas de trabajo. Controlando el nivel de alcohol en sangre, todo va mejor, tienen chispa y se sienten liberados. Hacía tiempo que no me sentía tan bien. Podría dar para más. Quizá subiéndolo un poco. ¡Salud! ¿Borrachos? No, qué va. Cada día beben un poco más, hasta que pierden el control. Tienes que explicar a los niños qué ha pasado. Ayer me emborraché un poco. Nos vamos a casa de mi hermana. Ya no estás en condiciones de cuidar de tus hijos. Desde sus inicios en los que Thomas Wittenberg desarrolló el manifiesto dogma junto a Lars Montrier, su cine ha cambiado. Sorprendió con la caza y ha trabajado en producciones internacionales, pero sus películas más personales son las que ha hecho en su país. Estamos en una comuna. Deberíamos tener sitio para cualquier clase de persona. Convierte situaciones locales en historias universales con personajes humanos con los que es fácil identificarse. Otra ronda está dedicada a Ida, la hija de Wittenberg, que iba a participar en la película y que falleció poco después de empezar el rodaje. Entonces, seguir adelante se convirtió en una necesidad para el director danés, que estuvo arropado por sus actores, amigos desde hace tiempo. Y queremos dedicar este premio maravilloso a Ida. ¡Salud! El cuarteto consiguió la concha de plata al Mejor Actor en San Sebastián. Esta celebración etílica fue la gran ganadora de los premios del cine europeo con cuatro galardones a la Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión y Actor para Mads Mikkelsen. Además, ha conseguido dos nominaciones al Oscar, Mejor Película Extranjera y Director. Nadie aquí tiene un problema que yo debiera conocer. Beber forma parte de nuestra cultura, es algo aceptado. Otra ronda resalta la fuerza liberadora del alcohol sin esconder sus problemas y consecuencias sociales negativas. Esta trágico media es una reflexión sobre la amistad, la añorada juventud y la importancia de vivir de verdad el aquí y el ahora.